Hola amigos, buenos días, ¿cómo estáis? Mi nombre es Manuel Manzano, soy veterinario y DEA en Patología Animal por la Universidad de Zaragoza. Y en este vídeo os voy a comentar todo lo referente a la parvovirosis canina provocada por el virus parvo. La parvovirosis canina es una enfermedad provocada por el virus parvo. Es una enfermedad muy grave que afecta a nuestras mascotas con una tasa de mortalidad muy elevada. Y a la pregunta que nos hacéis muchas veces, si tiene cura, os debo decir que ninguna enfermedad vírica tiene cura. Sabéis todos, por ejemplo, que una gripe con antibiótico se cura en 7 días y sin antibiótico se cura en una semana. Es decir, no existe cura para las enfermedades víricas. Lo que sí que podemos hacer para salvar la vida de nuestro cachorro es paliar o aliviar los síntomas que esta enfermedad pueda provocar. ¿Cómo es el virus parvo? El virus parvo es un virus de tipo ADN con una sola cadena. Y es un virus extremadamente pequeño. Pensad que solamente tiene 5.000 pares de bases en su composición genética. Además está recubierto por una estructura proteica, glicoproteínas, que le hacen que sea especialmente muy resistente en el medio ambiente. Pudiendo durar incluso hasta 2 años en un entorno como pueda ser vuestra casa. De ahí que si os suscribís, en el próximo vídeo os explicaré algo muy importante. Y es cómo podéis eliminar el virus parvo de vuestros domicilios y hogares. Se conocen dos cepas del virus parvo. El virus parvo tipo 1, completamente patógeno. Y el virus parvo tipo 2, que encontraréis en la gran mayoría de vacunas. Y en la cual os tenéis que fijar porque es el responsable de los problemas por parvovirosis en perros. ¿Cómo actúa el virus parvo? Pues muy sencillo. El virus parvo tiene una afinidad por aquellas células que se encuentran en continua división mitótica. Concretamente, en el caso del cachorro, veremos que afecta sobre todo a las células de las vellosidades de la mucosa intestinal. Y también, en gran medida, a las células del sistema inmunitario del cachorro, provocándole una inmunodepresión. Y haciendo que tenga síntomas como desde la fiebre y a otros que veremos a continuación. Una pregunta que muchas personas nos hacen a través de la web veterinario.gratis, en los diferentes artículos que tenemos publicados, es saber si cuando un perro tiene parvo se puede salvar. Se puede salvar. Es muy difícil. La tasa de mortalidad, como veremos a continuación, ronda entre el 80 y el 90% de los animales que se afectan por este virus. Pero, evidentemente, podremos salvar la vida de vuestro cachorro siempre y cuando actuéis con rapidez. Y una vez veáis los primeros síntomas, especialmente las diarreas sanguinolentas, acudáis lo antes posible a vuestro centro veterinario más próximo para instaurar un tratamiento que alivie los síntomas y que permita que el virus no mate a vuestro perro. ¿Cómo se contagia el parvovirus canino? Pues muy sencillo, básicamente por el contacto directo entre el animal afectado y el animal sano. En el caso de los cachorros, básicamente se contagian por contacto de la madre. La madre es portadora del virus y contagia vía secreciones nasales o lo más habitual y frecuente por las heces. En las heces pensar que el virus puede persistir incluso en heces secas durante muchísimas semanas. ¿Cómo afecta el virus parvovirus canino? ¿Cómo afecta el virus parvovirus canino a los cachorros? Básicamente, en los cachorros tenemos dos formas de afectación del virus parvo. Una, la menos conocida quizás, es la forma cardíaca, que provocará que si el animal es capaz de sobrevivir a la enfermedad, desarrolle una insuficiencia cardíaca prácticamente de por vida. Y la segunda y más frecuente es la forma entérica, debido a que el virus, como os he comentado antes, tiene tropismo por las células de las villasidades intestinales, las destruye provocando una diarrea sanguinolenta. Diarrea sanguinolenta que conllevará, como veremos más adelante, a la deshidratación del perro, a la anemia por pérdida de sangre, a la pérdida de glóbulos blancos, bajada de defensas, etc. Y, evidentemente, pérdida de minerales, de sales... Es decir, tarde o temprano, en muy pocas horas, un animal cachorro afectado de parvovirus, con la forma entérica, puede morir entre las 24 o 72 horas, si no actuáis rápidamente. En el caso del virus parvo, cuando afecta a los animales adultos, la forma es básicamente una forma entérica. Es también muy grave. Es muy grave también. Y cursará, pues como en el caso de los cachorros, con una diarrea muy aparente, de tipo sanguinolento, un animal muy apático, con deshidratación, veréis que las mucosas aparecen de color blanquecino, es decir, están enémicas, y el animal en sí, pues como se digo, está muy aletargado, no tiene ganas de jugar, pierde el apetito, está alicaído, pierde fuerza, etc. Nos preguntáis muchas veces también cuánto tiempo dura el virus parvo en los perros. En la gran mayoría, cuando el virus parvo afecta a un perro, especialmente en el caso de cachorros, si no se actúa rápidamente, el virus parvo no dura más de 72 horas, porque desencadena la muerte de vuestro perro. En cambio, si podemos paliar rápidamente los síntomas, pensar que la duración de la enfermedad se calcula con un tratamiento efectivo, que el animal estará convalesciente alrededor de, entre 15 días, 3, o incluso a veces hasta 4 semanas. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la parvovirosis? Pues el primer diagnóstico es basarnos en los síntomas. Los síntomas, como os he comentado, son la diarrea profusa de tipo sanguinolento, una diarrea de tipo explosivo, en spray, de sangre, que lo mancha absolutamente todo, un animal que va a presentar una anemia generalizada, un perro que se va a perder el apetito, que tendrá una bajada de defensas, con gripe, perdón, con fiebre, puede llegar a tener algún tipo de convulsión, con incluso baba y algún tipo de vómito, en algunos casos, y en definitiva veréis un animal que está como muy apático, no tiene ganas de relacionarse, entre la fiebre y la deshidratación, veréis un animal completamente como muy adormecido. La forma de diagnóstico. Hay que hacer también un diagnóstico diferencial. Hay enfermedades que no son parvovirosis, pero que se parecen mucho en cuanto a los síntomas que dan. Las principales, en el caso de los cachorros, distinguiremos dos enfermedades muy similares. Una son las parasitosis, que pueden cursar también con diarreas sanguinolentas y provocar también anemia y deshidratación. Y la segunda enfermedad relativamente similar es la presencia de coronavirus en perros. El coronavirus, tan de moda últimamente por desgracia, en el caso de los cachorros, lo que provoca es que la parte alta de las vellosidades intestinales se pierda algo de líquido, puede haber algún tipo de diarrea. No acaba de ser una diarrea sanguinolenta tan grave como en el caso del parvo. Y en la mayoría de casos, la evolución suele ser muy positiva. No suele ser un animal problemático para curarse, a diferencia del virus parvo. Y el siguiente tipo de diagnóstico que luego ya se practica única y exclusivamente en la clínica es el diagnóstico laboratorial. Lo que solemos hacer en las clínicas son lo que se llaman test de aglutinación. Son unos test comerciales donde se toma una muestra de sangre y se ve, se enfrenta el suero del animal enfermo a una placa comercial que se vende donde hay anticuerpos. Si se ve la reacción, a simple vista se ve la reacción antígeno-anticuerpo mediante una aglutinación. Se forman unos grumos de suero que nos da la idea de que el animal está portador del virus parvo. La prevención. ¿Cómo prevenir la parvovirosis? La mejor manera de prevenir la parvovirosis, ya que, como veremos a continuación, no se va a poder tratar, es mediante la vacunación. Una vacunación que es muy efectiva. Si tenéis un perro, cachorro, lo primero que tenéis que hacer en cuanto cumplan aproximadamente los 45 días es llevarlo por primera vez a una visita pediátrica a vuestro veterinario. De entrada, ¿para qué? Para que haga un tratamiento antiparasitario. Y posteriormente, al cabo de una o dos semanas, hacer ya la primera vacunación en función del plan vacunal que vuestro veterinario decida. Las vacunas son muy efectivas. Sin embargo, últimamente, hay un tema de polémica porque habréis oído hablar de la presencia de virus parvo en animales adultos vacunados. En siguientes vídeos, de ahí os recomiendo que os suscribáis al canal, os voy a explicar a qué se debe la presencia o la posible presencia de parvovirosis en animales que, teóricamente, estaban vacunados. Como veréis, es un tema confuso y un poco complejo, pero que os explicaré también con detalle. ¿Cómo se produce o cómo se realiza el tratamiento frente a la parvovirosis? El primer tratamiento es un tratamiento de urgencia. Cuando llega un cachorro, lo antes posible a la clínica, lo primero que vamos a hacer es aplicar una fluidoterapia, es decir, inyectarle vía intravenosa sueros para evitar en lo posible la deshidratación. Esto es básico y fundamental, sobre todo, en los perros cachorros, ya que un animal, un cachorrín deshidratado puede fallecer entre 24 y 72 horas, puede llegar a fallecer si no establecemos rápidamente una buena fluidoterapia. El segundo tratamiento que tendremos que aplicar es un tratamiento de tipo antibiótico y os preguntaréis ¿por qué? Si los antibióticos no son eficaces contra los virus, evidentemente, pero como os he comentado, el virus parvo lo que hace es destruir completamente la mucosa del intestino. Lo que ocurre en ese momento es que las bacterias del intestino van a penetrar en el torrente sanguíneo provocando una septicemia y el antibiótico nos va a ayudar a que no se produzca esa septicemia de tipo bacteriano que se manifestará con fiebre alta, animal muy aletargado, puede llegar incluso a tener convulsiones, si la bacteria es enterotoxémica o no, etcétera, etcétera. Los antibióticos que con más frecuencia se utilizan en estos casos suelen ser las amoxicilinas, las doxiciclinas, las ciclosporinas y en el caso de sospechar de que tengamos algún problema de clostridium, el uso de metronidazol. Y otros tratamientos ya de soporte, la terapia de mejora del sistema inmunitario no es muy efectiva pero no deja de ser una ayuda pero esto lo tiene que evaluar siempre vuestro veterinario viendo no solo al animal sino la analítica si hay una leucopenia muy grave que asociada al problema de parvovirus pues que intente ayudaros a que el sistema inmunitario del cachorro un poco mejore. Perú